millones habrá recibido el detective. Mira, la verdad, te lo digo sinceramente, Val, ese día me dieron de patadas acá en la cabeza, me golpearon en el suelo ese día, de verdad, fue algo bien feo que hasta el cerebro se me había entumido y llamé la ambulancia, hice el reporte, hubo varias cosas ahí y se los llevaron y a dos, tres días salieron, pagaron fianza y el detective no me ayudó para nada, estaba a favor de ellos, como que le dieron un dinero, no sé qué onda, porque nunca me llegaron las cortes donde yo tenía que ir, nunca, el detective no, no me hablaba, no me mandaba nada, no decían que fuera a corte, o sea, todo estuvo allí arreglado y tengo el número del detective todavía, tengo el número del detective apenas para decirle hasta, me cae que si se pudiera hasta algo, no, 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 ¿para qué, para qué la riego? Te digo, güey, que a ti lo que te mata es el hocico, ya vas a hablar mal hasta de los detectives, cabrón, que porque no te llamaron, que seguro los sobornaron, que bla, 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 como siempre, puro pinche chisme y arruende, yo creo que todo lo que estás diciendo es una pinche superaventura de la Chupina Torres, o sea, no mames, cabrón, si hubiera delito que perseguir te hubieran hablado, seguro te dieron otro soplamocos, güey, y ya con eso ya tú te sentías como que muy agredido, no mames, cabrón.